Hola, hola mis estimados, ¿cómo están? Bienvenidos a Ticando el Buenca KM. A ver, y vamos a resolver este ejercicio de transferencia de calor y masa. Nos dice lo siguiente, un calentador eléctrico de cartucho tiene forma cilíndrica de longitud igual a 200 milímetros y diámetro exterior de 20 milímetros en condiciones de operación normal, el calentador disipa 2 kilowatts mientras se sumerge en un flujo de agua que está a 20 grados Celsius y provee un coeficiente de transferencia de calor por convección igual a 5000 watts por metro cuadrado Kelvin. Sin tomar en cuenta la transferencia de calor de los extremos del calentador, determina la temperatura superficial si el flujo de agua cesa sin advertirlo mientras el calentador continúa operando. La superficie del calentador se expone al aire que también está a 20 grados Celsius para el que la transferencia de calor es 50 watts por metro cuadrado Kelvin. ¿Cuál es la temperatura superficial correspondiente? Entonces, lo que nos está pidiendo determinar es básicamente la temperatura superficial correspondiente, ¿correcto? Para ello, vamos a dibujar nuestro sistema. Nos dice que el calentador eléctrico de cartucho tiene forma cilíndrica. Más o menos será de esta manera, ¿no? Vamos a dibujar las dimensiones. A ver, dice que tiene una longitud de 200 milímetros. Ya, listo. Entonces, tiene una longitud de 200 milímetros y diámetro exterior de 20 milímetros, ¿no? A ver, ¿qué más nos dice? En condiciones de operación normal, el calentador disipa 2 kilowatts. A, o sea, en este caso va a transferir 2 kilowatts de calor, ¿correcto, chicos? Se transfiere al exterior 2 kilowatts de calor, ¿vale? En este caso lo voy a representar como de esta manerita, ¿vale? Se disipa o se transfiere 2 kilowatts, 2 kilowatts de calor, ¿correcto, chicos? Es básicamente el sistema de lo que nos está hablando el enunciado. Vale, ¿qué más? A ver, vamos a aumentar algunos datos más, algunos datos. Voy a poner acá datos, datos que nos está dando el enunciado, ¿ya? Para poder simplemente utilizar una determinada ecuación y poder calcular lo que nos está pidiendo, ¿no? De manera más sencilla, tal vez. A ver, como datos nos está dando, entonces este calentador se sumerge en un flujo de agua y también se expone al aire, ¿correcto? Entonces vamos a poner en esta partecita aire. A ver, vamos a poner acá aire para que se entienda mucho mejor, chicos. Vamos a poner con esto, ¿vale? Aire. Dios, tengo que cambiar de color. Ese es el problema acá. No sé cómo predeterminarlo el color. Ya, bueno. Y en este caso agua, ¿correcto? Aire y agua. Listo. Ahí está. Obviamente en ambos fluidos va a tener diferentes condiciones, ¿no? Dicen, cuando se sumerge en un flujo de agua que está a 20 grados Celsius, obviamente se refiere, en este caso, a la temperatura del fluido, ¿no? Y la temperatura del fluido, chicos, en transferencia de calor se representa con esta simbología, ¿no? Del infinito, más o menos, ¿no? Entonces, esta temperatura del fluido, perdón, va a estar a 20 grados Celsius, ¿vale? Esto en el agua, ¿ya? Y en este caso el coeficiente de transferencia de calor es igual a 5000 watts, en este caso, por metro cuadrado, metro cuadrado Kelvin, ¿vale? Así de simple, chicos. A ver, lo mismo sucede, chicos, en el agua, ¿sí o no? Lo mismo, ¿ya? A ver, solamente en este caso van a variar algunos datos, nada más. Ya, en el agua, en el agua, chicos, la temperatura del fluido va a ser también 20 grados Celsius. Nos está dando, como dato dice, cuando se expone al aire que también está a 20 grados Celsius. Pero, en este caso, chicos, lo que va a variar es, ¿qué cosa? Es el coeficiente de transferencia de calor. Ya no va a ser 5000, simplemente va a ser 50 watts, 50 watts por metro, en este casito, por metro cuadrado Kelvin. Vale, entonces, ya tenemos prácticamente todos los datos y lo que nos estaría pidiendo calcular o determinar sería, en este caso, la temperatura de la superficie, ¿cierto? La temperatura de la superficie. Obviamente, en este caso, chicos, la transferencia de calor se va a dar por convección. Ustedes saben que la transferencia de calor se puede dar por conducción, por convección y por radiación, ¿cierto? En este caso, por conducción no hay transferencia de calor, tampoco hay transferencia de calor por radiación. Simplemente va a haber transferencia de calor por convección, ¿correcto, chicos? Entonces, recuerden la ecuación general de la transferencia de calor cuando es por convección. Entonces, voy a decir acá, la transferencia de calor o el flujo de transferencia de calor por convección, por convección, es igual a, ¿qué cosa, chicos? Esto va a ser igual, simplemente, a el coeficiente de transferencia de calor multiplicado por el área, esto multiplicado, o factor de, en este casito, temperatura de la superficie, menos, 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 temperatura del fluido, y listo, cerramos paréntesis. Entonces, básicamente, chicos, para poder resolver este ejercicio, vamos a utilizar, en este caso, esta ecuación de transferencia de calor por convección, ¿vale? Como tiene, en este caso, el calentador de una forma cilíndrica, su área será, pues, dos veces, en este caso, pi por radio por la longitud, ¿cierto? Entonces, puedo volver a reescribir esto, pero con otro colorcito, ¿vale, chicos? Entonces, la transferencia de calor, la transferencia de calor por convección, será igual a, ¿qué cosa? Simplemente será igual a, el coeficiente de transferencia de calor, el área, cuando es, en este caso, un cilindro, se determina como dos veces, multiplicado por pi, multiplicado por pi, esto multiplicado por el radio, y multiplicado por la longitud, y todos estos datos, tenemos, ¿cierto? Conocemos todos estos datos, esto factor de, ¿qué cosa? Temperatura de la superficie, menos, temperatura del fluido, ¿correcto, chicos? Listo, cerramos paréntesis. A ver, lo que nos está pidiendo, es, en este caso, chicos, ¿qué cosa? Eh, lo que nos está pidiendo, es justamente, esta temperatura de la superficie. Entonces, voy a poner acá, despejando, a ver, eh, cambiamos de color, eso es lo que me, eh, lo que me hace renegar, porque tengo que cambiar cada cara que escribo, eh, de color. Vamos a, un poco más pequeño lo vamos a poner, y lo voy a cambiar de color, para que esté más, más bonito, a ver, listo. A ver, despejando, eh, en este caso, eh, la temperatura, eh, superficial, ¿no? Eh, la temperatura superficial, chicos, la temperatura superficial, simplemente será igual a, ¿qué cosa? Simplemente será igual, a ver, a la transferencia de calor, o el flujo de transferencia de calor, por, esto dividido, ¿entre qué cosa, chicos? A ver, voy a poner, esta línea, eh, para que salga más bonito. Eh, el flujo de transferencia de calor, sobre, eh, en este casito, a ver, dos veces, dos veces, es, el valor de pi, el valor de pi, multiplicado por el radio, multiplicado, en este caso, por la longitud, y multiplicado, por este constante, o por el coeficiente de transferencia de calor. Correcto, a ver, esto lo voy a disminuir de tamañito, más o menos, ahí. Y, correcto, entonces, esto lo llevo un poquito arriba, adiós, a ver, eh, bueno, ya, ya listo, chicos. Entonces, lo que nos faltaría acá, sería, ¿qué cosa? Simplemente sería, sumar más la temperatura del fluido. Correcto, esta sería, chicos, básicamente la ecuación, o la formita, para poder determinar la temperatura superficial, tanto en el aire y en el agua, ¿cierto? Entonces, tenemos que determinar en estos dos fluidos, ¿correcto? A ver, vamos a comenzar determinando en el agua, en el agua, listo, cambiamos de color, a ver, cambiamos de color y cambiamos de tamaño, y, este, voy a darle la formita. Vale, chicos, entonces, simplemente lo que voy a hacer acá, es copiarlo, ¿vale? Copiamos esto, chicos, copiamos simplemente. A ver, eh, recuerden, chicos, recuerden que, en este caso, el flujo de calor, eh, el flujo de transferencia de calor, chicos, es igual a, ¿qué cosa? Es igual, en este casito, a 2 kilowatts. Ese 2 kilowatts sería igual a, ¿qué cosa, chicos? Sería simplemente igual a 2000, 2000, a ver, watts, nada más, ¿cierto? A ver, el valor de pi es 3.14, lo voy a borrar todo esto, eh, lo voy a borrar todo esto, chicos, lo borramos, lo borramos, a ver, listo. Bueno, eh, vamos a tener, entonces, 2 multiplicado por el valor de pi, simplemente lo vamos a reemplazar directamente a la calculadora, no vamos a estar sacando pasito a paso. Esto multiplicado, chicos, por la longitud, o por el radio, en este caso sería 20 entre 2, eh, 10 milímetros, y en metros sería 0.001, ¿correcto? 0.01. Esto multiplicado por la longitud, la longitud de 200 milímetros, y esto sería 0.002, ¿correcto, chicos? Obviamente en metros, ¿vale? Y lo que nos estaría faltando sería, en este caso, el coeficiente de transferencia de calor. ¿Y cuánto es eso? Esto es 5, 5000, ¿vale? Eso sería igual a, ¿qué cosa, chicos? Sería igual a 5000. Estamos obviando las unidades en esta parte, chicos. Ustedes obviamente tienen que considerar sí o sí. Eh, a ver, esto lo voy a jalar un poquito más para que quede bonito. Más o menos ahí. Listo. Y esto también lo vamos a jalar al medio, ¿vale? Ahora, la temperatura del fluido, chicos, en el agua, ¿cuánto es? Es 20 grados Celsius, ¿sí o no? Bueno, esto, chicos, va a ser igual a 20 grados, 20 grados o sumado más 20 grados Celsius. Esto, directamente, chicos, si lo pongo a la calculadora, nos bota 51.83, 51.83. Estamos hablando de la temperatura, entonces nos saldrá, pues, en grados Celsius, ¿cierto? Así de simple, chicos, ya tengo determinado la temperatura superficial en el agua. Ahora, lo mismo voy a hacer para el aire, chicos. Ahora voy a cambiar nada más algunas cositas. Simplemente voy a copiar y pegar. A ver, simplemente copiamos y pegamos, chicos. Más o menos lo colocamos en esta partecita. Listo, esto lo voy a cambiar en el aire, ¿correcto? La temperatura superficial será simplemente igual a el flujo de transferencia de calor. En este caso es 200 o 2000 watts por 2 veces pi por 0.01 por 0.2. Porque prácticamente las dimensiones no van a cambiar. Lo que sí va a cambiar, chicos, acá es el coeficiente de transferencia de calor, ¿cierto? Simplemente cambia esto. En este caso va a ser 50 watts por metro cuadrado, ¿cierto? Vamos a, en este caso, jalar esto un poquito más acá, chicos. Jalamos esto un poquito más. Esto lo mismo. Y nos estaría saliendo, reemplazando directamente, 3,204, en este caso, 41.41 grados Celsius, ¿correcto? 0.41 grados Celsius. Ya tenemos determinado la temperatura superficial, tanto en el agua como en el aire. Así de simple, ¿vale? Justamente eso es lo que nos está pidiendo, en este caso, el ejercicio. Vale, chicos, entonces espero que les haya sido de útil. Si es así, compartan, denle like y lo más importante, suscríbanse que es totalmente gratuito.